Hola, soy Alfonso Martín y he estado ligado a la Universidad Pedagógica por espacio de 37 años. Como estudiante, obtuve aquí título de pregrado y de posgrado. Adicionalmente, hice un posgrado en la República Popular China y otro en la Universidad del Rosario. Desde el año 1993, soy docente de planta y previamente fui seis años profesor catedrático. En ese transcurso, he sido coordinador de un programa de posgrado, he sido miembro del Consejo Superior y he sido miembro del Consejo Directivo del Instituto Pedagógico Nacional. Soy decano desde el año 2007 de la Facultad de Educación Física y he liderado el proyecto Balmaría. Mi propuesta rectoral se apalanca fundamentalmente en el acumulado histórico, económico y académico de la universidad con el transcurso de los años. La educación fundamentalmente debe dirigirse a volvernos dueños de nosotros mismos y de nuestro destino. Debemos estar en capacidad de provocar mejoras individuales y mejoras colectivas y además asegurarnos un entorno amable como es el que necesita todo proceso educativo. Por otra parte, la universidad debe ocupar la primera línea propositiva en proyectos educativos y no ser un ente débil con tendencia a desaparecer. Además de ello, la universidad debe estar estableciendo relaciones con la empresa privada, con el Estado, producir innovaciones, remover estructuras de conocimiento y hacer propuestas que estén dirigidas a la mejora de la educación tan importante para el desarrollo del país. Respecto a las propuestas del Ministerio de Educación Nacional para la mejora de la educación en el país, son propuestas que deben ser miradas con atención y no simplemente ser reactivas y entrar a descalificarlas sin conocerlas profundamente. El bilingüismo, los cinco años, la presencialidad, son aspectos, entre otros, que deben ser tenidos muy en cuenta y que indudablemente tendrán efectos positivos sobre la educación del país. Lo importante es cómo estarán apalancados económicamente para poderlos llevar a un feliz término. Muchas gracias. Gracias.